Os preguntaréis dónde estamos y aunque parezca un poco extraño, nos encontramos en el Vaticano, en el museo, ya saliendo, en la zona etnográfica. Aquí tenemos estas obras, estas piezas, estos objetos de Oceanía, de New Island, esta máscara tremenda, tremenda, verdaderamente, de New Britain. Y esta, bueno, esta pieza, verdaderamente alucinante, también de Oceanía, del New Britain. Es una sección que nunca había visitado, que no conocía, en la que hay una serie de piezas de Oceanía, toda esta parte etnográfica, bueno, algunas máscaras. Estas son objetos, obras de Nueva Caledonia. Bueno, una parte de, para amantes del arte y también de la antropología, alucinante, ¿no? Es esta pieza de Nueva Caledonia. Fua, sale uno del museo y dice, he visto cosas extraordinarias, pero de repente te encuentras con todo esto, que también quita la respiración, directamente. Impresionante. Tremendas obras estas, estos objetos. Y aquí la, llegando los cristianos a Oceanía y tratando de introducir su religión. Tremenda parte esta, alucinante. No hay prácticamente nadie. Evidentemente, aquí hay que ir a la gente, pues a ver la Sixtina. Pero viendo solo eso se pierden cosas verdaderamente maravillosas. Estos collares, estos collares. Alucina. Maravilloso. 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 Maravilloso.